Boliviano, estelado, proficio, coronó nuestros votos de alegría, en la libre, en la libre, en el suelo, ya dejó con servir condición. Al escuelo, marcha hacia y afuera, al clamor de la guerra un torojo, si bien hoy encontrarte armonioso, dulces ritmos de paz y reunión. Si bien hoy encontrarte armonioso, dulces ritmos de paz y reunión. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor, lo conservemos y ensalamos, de nuevo juremos, morirán antes de esclavos vivir. Morirán antes de esclavos vivir, morirán antes de esclavos vivir. Flor eterno a los bravos guerreros, cuyo heroico valor y cimenta, conquistaron las joyas que pierdan, hoy Bolivia feliz al gozar. Que en sus nombres el mármol y el bronce, a derrotas edades trasminan, y en honor de cantar es de pita, libertad, libertad, libertad. Y en honor de cantar es de pita, libertad, libertad, libertad. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor, lo conservemos, y en sus alas, de nuevo juremos, morirán antes de esclavos vivir. 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 Libertad, libertad, libertad Esta tierra inocente y hermosa Que ha debido a Bolívar su nombre En la patria feliz donde el hombre Goza el bien de la dicha y la paz En la patria feliz donde el hombre Goza el bien de la dicha y la paz De la patria el alto nombre El glorioso esplendor concedemos Y en sus alas de nuevo juremos Bolíantes que estamos viviendo Bolíantes que estamos viviendo Bolíantes que estamos viviendo Que extenderos poderas un día Sojuzgada a Bolívar intentare Hasta así los matantes preparen Que amenazas no dejan de sol Que los hijos del grande Bolívar Hacia mil y mil veces curados Morirán antes que de un milagro De la patria el augusto de la patria del augusto de la patria del augusto de la patria del alto nombre El glorioso esplendor concedemos Y en sus alas de nuevo juremos Morirán antes que estamos viviendo 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 Gracias.